La guerra ideológica llevada a cabo por el gobierno está convirtiendo en una cruzada histriónica, histérica y paranoica. Esto genera una especie de laxitud y apatía, o quizás cansancio en el ambiente ya caldeado. Todo esto fruto de acciones lentas, indirectas, diversificadas y extremadamente discretas, que buscan destruir la reputación de la fuerza intelectual seria de izquierda y convertir al hombre que protesta en hombre que reafirma la dirección que toma el país, más acorde a los intereses imperialistas. La política cultural y comunicacional busca hacer que, por ejemplo, marxistas duros sean vistos como desviacionistas, que revolucionarios serios sean vistos como reaccionarios, que el discurso yanqui se asemeje al discurso crítico de izquierda, para camuflajear de ese modo toda la intencionalidad derechista, verdaderamente reaccionaria, tras cada anuncio, cada aparición de la cúpula dirigente en las pantallas, en la radio, en el papel periódico, en la web. Es así como los desviacionistas reales, disfrazados de izquierda o franela roja, actualmente en el poder, se convierten en defensores del régimen, anunciando al pueblo todo lo que puede creer y disfrazándolo como fruto de toda la gesta patriótica, cuando en el fondo, solo es resultado de la más cruda y cruel de las traiciones, a la lucha de las clases oprimidas, por su completa y total liberación. Donde la masa entera reacciona como perro o gato al horario fijo de alimentación, donde el verbo blindar, verdaderamente quiere decir socavar. Ni siquiera por una grabación de esa característica tú puedes hablar por una persona. Estamos en un país donde básicamente el gobierno está trincherado con un apoyo muy pequeño que ronda aproximadamente el orden del entre 12 y 14% versus más de un 80% que prácticamente demandan un cambio político. Yo creo que básicamente estamos en un gobierno que está enfrentado casi a la totalidad del país, tratando de mantenerse en el poder. Digamos, fundamentada en una base de sustentación muy pequeña, conformada casi exclusivamente por el apoyo del aparato militar, policial y algunas otras instituciones que están bajo su control. Cuando se habla de un golpe de estado se habla de una operación militar, si estamos hablando de un golpe militar, se habla de una operación bien sincronizada, normalmente bien planificada, donde básicamente se sorprende a todos con la toma del poder por la fuerza, que con una estrategia que se ejecuta pues de manera... Yo personalmente, si tengo que ir a encontrarme en el... en el pico Humboldt, a las 3 de la mañana voy. Si tengo que ir con capucha, voy con mi capucha. Si tengo que ir desnudo, voy desnudo. Como haya que ir, yo he roto relaciones políticas y diplomáticas con el gobierno de Donald Trump. Yo no he roto relaciones con los Estados Unidos. Así que nosotros vamos a seguir vendiendo todo lo que haya que vender. Y si nos compran petróleo, venderemos petróleo. Seguiremos vendiendo el petróleo que nos demanden de ya. Con inversiones estadounidenses en Venezuela, estamos estimando crecer en producción petrolera para vender más petróleo de los Estados Unidos. Los he visto más feos y se han casado. Si tengo que ir con capucha, voy con mi capucha. Si tengo que ir desnudo, voy desnudo. Como haya que ir. Mantiene una base social vinculada en gran medida por relaciones clientelares y por una dependencia muy grande de sectores de trabajadores y de la gente de las comunidades populares a las políticas del gobierno. Mientras el gobierno, por un lado, ha destruido el salario y nos ha llevado prácticamente a salario cero, generando la mano de obra más barata y eliminándole muchos costos del Estado para cubrir el hueco que dejó la corrupción. Por otro lado, la gente pues entonces está dependiendo de los bonos, dependiendo de las cajas. No depende de su propio trabajo y de su propia productividad. Y eso le lleva a estar atrapada dentro de ese tipo de relación perversa, mientras que por otro lado también tiene miedo y desconfianza frente a una oposición con la que nunca estuvo y de la cual pues tampoco tiene las mejores expectativas. Hay una base social allí que el gobierno moviliza, el gobierno utiliza de manera bastante efectiva. No creo que sea simplemente un problema de porcentajes electorales de que si se estima que es el 12 por ciento. El problema también es concreto, como esas fuerzas de manera fáctica en la calle y en la vida del país se manifiestan. Es un gobierno que viene de un proceso que sufrió una burocratización espantosa y que se militarizó altamente. Hemos visto un silencio informativo brutal. Ustedes, el pueblo combatiente, no existe para los medios de comunicación de la burguesía. Los medios de comunicación internacionales una vez más censuran al pueblo de Venezuela. Todos los medios internacionales manipulan, invisibilizan para el mundo que aquí hay un pueblo bolivariano gobernando, dirigiendo los destinos de la nación. Venezuela lo tiene todo, lo sabemos, para generar una base sólida de una economía propia, productiva. Y lo primero de todo es producir el alimento. Vamos a hablar sobre el desarrollo de agricultura. Hola a todos, soy un anchor de inteligencia artificial en inglés. Este es mi primer día en la agencia de Xinguon. Como retaliación política para una organización se descargaron sobre Aporrea, vinculando una cosa con la otra, a pesar de que es claramente una página que tiene posiciones antigolpistas, antiimperialistas, antiintervencionistas, pero hay gente muy crítica, muy crítica, y les molesta mucho. Bueno, han bloqueado la página de Aporrea y permanece bloqueada todavía, a pesar de que están llamando en estos momentos al diálogo y a la rectificación de no sé qué cosas, ¿no? Está bloqueada desde el mes de febrero. Se le nota, impotente, porque saben que Venezuela lo tiene todo. Como recuerdo mis días en el dólar, cuando pasaba, dólar, que paseaba con Silvia, ¿te acuerdas, Silvia? Por el boulevard principal del dólar, de Weston, de la calle 8 de Miami. Íbamos a bailar en la calle 8 de Miami, siempre, con una retórica cansada. Es una ofensa a la dignidad, a la vergüenza. Le vamos a responder con moral. Estiman, subestiman a un país entero. Con una mano, defender a la patria. Y con la otra mano, tratando de fabricarnos una crisis. Buscando una provocación. ¿Alguien le puede creer que él ama mucho a Venezuela? Ti-ti-ti-ti-teres. 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 Y llamen a la invasión. Es una trampa, cazabobo. Contaminada. Dios mío. Dejen la locura. Dejen la locura. Dejen la locura. De Rusia. De China. De Turquía. Con la ONU. Dólar detrás de dólar. Euro detrás de euro. De una Venezuela de mendigo. Arrodillado. Inescrupuloso. No va. No va. La soberanía como fuente de autoridad legítima. El respeto a la voluntad soberana. Y el reconocimiento al Congreso como árbitro del destino de la nación. La tempestad política. La guerra sangrienta. La anarquía popular. Presentados en la época de la República que le ha tocado presidir al depositar en manos de los legisladores. Hemos cargado vicios. En medio de la ignorancia. Somos fácil presa de la manipulación política. Estábamos de espalda lo que significa gobernar. Carente de virtudes. Por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza. Y por el vicio se nos ha degradado más bien que por la superstición. La esclavitud es hija de las tinieblas. Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Nuestro pueblo, víctima de la ambición, la intriga y la inexperiencia, no estaba preparado para el ejercicio de la libertad. Teniendo como base la soberanía del pueblo. La división de los poderes. La libertad civil. La proscripción de la esclavitud. La necesidad de hombres virtuosos. Hombres patriotas. Hombres ilustrados. Si quieren tener nuevas repúblicas, empiecen por formar nuevos republicanos. Sin nuevos republicanos, no habrá nuevas repúblicas. El ser humano. La gente. No olvidar jamás que la excelencia de un gobierno no consiste en su teoría, ni en su forma, ni en su mecanismo. Sino en ser apropiado a la naturaleza y al carácter de la nación para quien se instituye. Etapa que incluye la infancia y el corazón de los hombres. Las buenas costumbres y la moral republicana son básicas y esenciales en las virtudes de los hombres. El poder moral con el fin de regenerar el carácter y las costumbres que la tiranía y la guerra nos han dado. La distribución de los viernes nacionales conforme a la ley. Cabalgar el descontento de la población con el gobierno de Nicolás Maduro. El resultado es más bien un afianzamiento, digamos, de las políticas represivas y autoritarias del gobierno. El gobierno se pone nuevamente en riesgo al país frente a la posibilidad de que Estados Unidos tome alguna decisión e intervención directa. Creemos que están jugando con eso como mecanismo de presión. Tenemos a un autoproclamado que llama a invadir y meternos en una situación de guerra como fórmula para tratar de resolver una crisis. La opción de Guaidó se va perdiendo fuerza y cada vez que realizan un intentón a esta naturaleza provocan un incremento de los problemas y se endurece más el gobierno. Mientras la ciudadanía no está organizada por cuenta propia, está oscilando entre estos dos polos de la polarización que la utilizan para mantenerse el poder para propios intereses. Las organizaciones populares que han sido destruidas, desperdigadas, no hay capacidad de respuesta autónoma. O es al servicio del plan de Guaidó o es al servicio del aparato burocrático del Estado. No, entonces la gente anda buscando atajos. Tenemos que organizarnos, tenemos que movilizarnos y tenemos que buscar cualquier resquicio de participación para poder salir adelante. Bueno, si usted es presidente interino, lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. ¿Por qué no convocó? Pregúntense ustedes. ¿Por qué no ha convocado a elecciones? El pretendido autoproclamado. ¿Por qué? ¿Por qué no convoca a elecciones para darle una revolcada con votos del pueblo? Convoca a elecciones. Convoca a elecciones, Mr. Payaso. Mr. Payaso convoca a elecciones, vamos. Si es que las tiene puestas, pues. Eso es como que de repente, en esta marcha, hermosa marcha, yo empujara al que iba delante de mí y lo tumbo y después lo quiera parar. Miren, en verdad, esto es un hermoso acto, un hermoso acto porque el concepto del acto de venir, venirnos desde Anzuategui hasta Bolívar, sobre el majestuoso puente de angostura, como homenaje y reconocimiento donde nació la patria, la derecha nos pone a nosotros, a los bolivarianos, a las bolivarianas, a los patriotas, a las patriotas, nos pone en sintonía con lo que está ocurriendo contra nuestro país. La derecha nos amenaza, la derecha cree que nos va a meter miedo, la derecha asume que ellos van a llegar aquí, sus soldados importados, van a llegar aquí y los chavistas, los revolucionarios, los patriotas, vamos a salir corriendo. Nunca traicionaremos nuestra patria, nunca vamos a traicionar el pensamiento bolivariano, el carácter antiimperialista de nuestro país. Quien no conocía a Venezuela en algún lugar del mundo, hoy la está conociendo y la está conociendo como un pueblo de guerreros y de guerreras que se le paran al frente a cualquier enemigo, por muy grande que sea. Se desdibuja el liderazgo de Guaidó frente a la figura de Leopoldo López. Aparecía desdibujado desde el punto de vista de las imágenes fotográficas y aparece como un segundo, no aparece como un primero. Eso afecta a cualquier liderazgo cuando tú no eres el que realmente está asumiendo el costo incluso de la acción. Hace falta cierto nivel de negociación con instituciones que deberían estar al servicio del Estado o con ciertos actores claves. Puede ser violenta o puede ser una salida que sea pacífica, lo que implica necesariamente cierto nivel de negociación con alguien y con alguien que a veces no es el gobierno, sino quienes lo sostienen como pasó en muchos casos en la historia. Yo creo que hay que hacer una diferencia esencial en cuanto a lo que debe ser el rol de la policía armada. Es esencialmente proimperialista querer resolver los problemas del país con una intervención militar directa en Venezuela. Representa a la vieja burguesía explotadora. Nosotros tenemos una posición de clase, estamos a favor de una sociedad sin clases, sin explotadores ni explotados. Tampoco tiene ningún tipo de programa, ya lo decía, que ofrezca soluciones desde la perspectiva de los intereses de la clase trabajadora y los sectores populares. No es mendingar, no. Es reconocer una crisis. Estamos mostrando un camino de paz y estamos mostrando un camino de democracia. Tenemos que pasar un mensaje al usurpador. Decimos al usurpador que no sea cobarde y que no sea indecente. Que no sea cobarde de atacar a desarmados, de atacar a voluntarios indefensos y desarmados cuyo único objetivo es entrar a Suda para su propio pueblo. Es el único camino ético concebible hacia adelante. No hay camino más pacífico que este. Que el que vimos hoy en el concierto, simplemente pueblos, pueblos de Colombia y de Venezuela unidos, transmitiendo con alegría su confianza en el futuro y su compromiso con que el día de mañana, la Suda humanitaria tiene que cruzar la frontera. Pero si nos nombran a él, nombran a Satán o a quien sea, nosotros tendremos que negociar con ellos porque son voceros del gobierno de los Estados Unidos con quien queremos paz. República Dominicana, 1965. Yo sé que ustedes estudian mucha historia. Era el presidente Juan Bosch, gobierno de izquierda. ¿Qué dijo el gobierno de Estados Unidos entonces? Hay una crisis humanitaria en República Dominicana. ¿Cómo actuamos? Utilizaron a la OEA, en ese momento la controlaban por completo, era como hoy, que no han podido con los votos en la OEA. Y allí avalaron crisis humanitaria. ¿Qué pasa? Enviemos ayuda humanitaria. ¿Con la ONU? No, sin la ONU. Con la OEA. Muy bien. ¿Qué pasó? Entraron unos médicos, unas cajitas de comida, unas cajitas de medicamentos. Y detrás entraron 8000 marines de Estados Unidos, derrocaron al gobierno de Juan Bosch y hicieron una dictadura militar sangrienta que duró años en ese país. No hay tiempo de flaquear. No hay tiempo de blandear. No hay tiempo de intimidarse. Nosotros queremos la paz. Nosotros vamos a defender la paz. Ustedes saben quién está en mi casa. Aquí en Venezuela están mis dos hijos. Están ahí en la casa. Porque yo no me voy de mi patria. Los militares están metidos en altos cargos de gobierno, gobernaciones, conducción de empresas del Estado. Empresas militares. Entonces ya lo que tenemos es una casta militar corporativa. Se perdió aquel vínculo cívico-militar inicial de una relación y de un compartir entre la Fuerza Armada y el pueblo que se pregonó en algún momento. Forman parte de lo que pudiéramos considerar hoy en día como una especie de neoburguesía. Y son los sectores que están en disputa. El peso militar es fundamental. Hay una parte del funcionariado público y de sectores de la población que es movilizada en apoyo del gobierno bajo este tipo de relación. Que incluye dependencia y supeditación, que incluye coacción también y miedo. Bueno, la oposición de paso con las políticas que está teniendo y ofreciéndole al país la perspectiva de una invasión norteamericana y de una guerra con proporciones que no sabemos cuáles pudieran ser, pues termina de espantar. Hay cosas en las que se parecen. Este gobierno, en lugar de buscar resolver los problemas concretos de alimentación, medicinas, servicios, priorizó siempre por pagar deuda externa. Y ahora el autonombrado Guaidó, con los recursos confiscados por Estados Unidos, a través del pillaje, deciden pagar bonos de la deuda externa corrupta, sin auditarla, sin revisarla, en lugar de darle prioridad a las necesidades humanitarias, no hablan de crisis humanitarias y están dispuestos a llamar a una invasión del país para que se le dé ayuda humanitaria a Venezuela. Y entonces, ¿por qué pagan bonos de la deuda corrupta con los recursos que le han quitado a Venezuela? Entonces, ambos, en la práctica, están cumpliendo el mismo papel. Y en buena medida también el gobierno de Maduro le allana el camino a los que pudieran venir detrás de él a recuperar lo que consideran que perdieron y a restablecer el llamado patio trasero de los Estados Unidos. Juntos podemos llegar ¿Dónde jamás hemos ido? Juntos podemos llegar Unan sus manos Todavía no termina la canción Para nuestra baila Siete de la mañana Bolívar Se llevaron dos BN4 de la Guardia Nacional Bolivariana Y tumbaron algunas de las barreras en el puente Simón Bolívar Se estrellaron Y luego huyeron Donde el traidor diputado José Manuel Bolívar Los esperaba Por un grupo de Compatriotas O venezolanos y colombianos Que intentaron ingresar a la fuerza A la República Bolivariana de Venezuela ¿Por qué a la fuerza? Porque según las informaciones de inteligencia Ellos a la una de la mañana Pensaban tomar por la fuerza El puente Internacional Simón Bolívar El puente Unión de BN4 Y el puente Santander En función de garantizar la paz Se reforzó la seguridad De esos puentes fronterizos Y estas tanquetas Atropellaron a una jovencita De la Policía Nacional Bolivariana Los carnavales este año Corresponden a los días Dos, tres, cuatro y cinco Son cuatro días Efectivamente es lunes y martes Cuatro y cinco La fecha de carnaval crudo pues Cuando uno se tira para la calle Y no vuelve sino tres días después a la casa No les pasa No les pasa, yo lo hago Cuando llego Si le esta molesta a la casa Mentira, mentira, mentira Yo voy a irse con de guachas Mentira, mentira, mentira Entonces yo creo de verdad Fíjate pensando en los niños En las niñas En la familia En la juventud Pensando en las fiestas En los grupos culturales Pensando en la cultura nacional Este año Vamos a adelantar un carnaval Así que yo declaro Días de azueto nacional Y de carnaval Los días jueves 28 de febrero Y viernes 1 de marzo Para extender Toda esta fiesta cultural De identidad, de alegría De felicidad social El pueblo tiene derecho a la felicidad Al compartir Al baile A la vida A la identidad cultural Habla de show político Donde la palabra paz Significa realmente guerra Donde la palabra libertad Significa verdaderamente esclavitud Sobre todo de pensamiento Todo ello controlado Por herramientas de chantaje Material y emocional Como en una relación de pareja donde la parte abusadora, violenta, da dinero y beneficio, justo luego de reprimir, controlar, subyugar y someter. La élite intelectual de este país se sabe alienada, aunque se considera opuesta a la cultura de masas de valores estadounidenses. Su posición pseudo nacionalista, cercana al fascismo, apoya a la institucionalidad burguesa, que lo sostiene en la palestra. Cuando dan cancha para que juegues como artista, solo desean ubicar las influencias subversivas para los propios intereses económicos del status quo. Y luego de ridiculizarlas, destruirlas y desaparecerlas, y el revolucionario verdadero solo vive de anhelos de la mente con chicharras que anuncian lluvia y surgen solamente para morir cantando, estallando y dejando un cadáver como cáscara vacía. Que de opositores, y nos atropella más a una persona, a mí y a varios más. El problema también me llegó muy fuerte, y a otras chicas más, también. A la felicidad. Viva Venezuela. El gobierno tiene un sistema patrimonial de cooptación y un sistema clientelar de amarrar a su base social de apoyo que tiene una eficacia política. Eso no se puede subestimar. Una red de alianzas patrimoniales y clientelares que tiene un peso específico a la hora de una decisión tan importante como un acto de fuerza, es la peor crisis de la historia venezolana. Nosotros tenemos 5 años prácticamente en recesión. Casi 3 años vamos a tener este año con hiperinflación. La pérdida de la capacidad productiva del país está completamente destruida. Hay una destrucción de la infraestructura. Hay una destrucción de las condiciones de vida que había de alguna manera conquistado Chávez. El gobierno de Maduro ha purgado al propio chavismo. Es decir, hay nombres relevantes de Chávez. Si Chávez llamó a la unidad el 8 de diciembre, en aquel último llamado, usted ve ahí a personas sentadas ese día que ya no están con el gobierno. Es decir, que fueron purgados. Maduro ha cerrado los compuertas al diálogo a lo interno del gran pueblo patriótico. Incluso a partidos pequeños que han sido absolutamente legales e incondicionales con él. Le impidió a Marea Socialista tener una tarjeta electoral para competir. Generó un proceso de recolección de firmas de renovación de nóminas en los partidos que lo que hizo fue sencillamente colocarle una suerte de paga de amocles a aquellos partidos que no cumplieran con las exigencias del propio gobierno. Es decir, hay una deriva autoritaria. Pero esa deriva autoritaria no implica necesariamente que Maduro está listo, ya está perdido, etc. Está maniobrando. El deterioro económico y social del país en estos últimos seis años ha sido brutal. Ha sido una cosa espantosa. Instrucción de fuerzas productivas. La destrucción de capital social, de capital humano. La huida de venezolanos, de jóvenes venezolanos profesionales porque no soportan la situación y no encuentran referencias políticas para mantenerse aquí. Que creen que aquí no hay oportunidades para seguir luchando. En este momento el gobierno va a negociar con los factores internos una posición de fuerza. Lo dijo cabello anoche de una manera, a mí me parece demasiado literal. Que Estados Unidos haga lo que quiere hacer de ahora en adelante. Vamos a ver qué pasa. Y entonces estamos llegando a unos niveles donde el vamos a ver qué pasa significa, bueno, vamos al terreno de la confrontación, de la fuerza, donde nosotros tenemos ventajas porque controlamos instituciones que administran fuerzas. Por ejemplo, que se diga, no, nosotros adelantamos las elecciones porque fue una solicitud de la oposición. Ajá, pero no participó la oposición. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué va a suceder? Bueno, que las opciones son o la fuerza o la negociación con un sector que está en el gobierno que debería comprender ya que el deterioro que avanza no lo va a poder solucionar por la vía de la imposición. Sí, porque hay un sector del propio, vamos a decir, madurismo o del propio gobierno porque también ahí está metido cabello que supone que radicalizando su posición en este momento va a poder lograr las condiciones suficientes para una recuperación económica y social del país. Y eso tampoco es verdad. Ustedes saben que esto lo hacen para sabotear y confundir al pueblo. Prácticamente no se paga por el servicio eléctrico. Ampliamente subsidiado. Esto es un ataque anormal, inusual, extraordinario. Este sí es inusual, extraordinario. Limpiar la industria petrolera e iniciar una nueva etapa. Pido la máxima comprensión. Pido que entremos en fase de resistencia activa. Y se va a saber cómo fue. Siempre todo se sabe. Y la verdad aflorará de dónde lo hicieron, cómo lo hicieron, quién lo hizo. Ustedes verán. Eso está decretado en nuestro destino. La verdad, la verdad. Venezuela solo tiene un objetivo. Dañar a Venezuela. Dañar al país. Y daña a todos los ciudadanos y ciudadanas del país. Y escucho las oraciones que me dedican con su amor divino. Amén. Y así sea. Hubo una mujer que declaraba. Y me decía. Maduro. Escuché a un joven también, muy joven. Jovencito. Y diciéndome, Maduro. Y garantizar la distribución de los CLAP. A partir del lunes que viene de manera masiva y total. He dado instrucción. He dado instrucción. He dado instrucción. He dado instrucciones. Para garantizar. 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 Distintas coyunturas. El imperialismo. Y yo lo dije. Distintas coyunturas. Y cuando yo le di la mano. Y yo lo dije. Le dije, presidente Obama. Y yo lo dije. El pacífico y noble pueblo de Venezuela. Y él me dijo, esto lo vamos a resolver. Se fue. Como el que abrió la puerta. La puerta de la historia. Para la agresión imperialista. Contra nuestro noble pueblo. Y ahora él se está secando. Estamos en el camino de una agresión. Como de adentro sale una fuerza. Como surge la moral. En el ADN. Esta inmensa movilización. El gloria al bravo pueblo. En reuniones permanentes. De evaluación. De monitoreo. Una articulación. Una coordinación. Que ha elevado el nivel. Una nueva agresión. Al pueblo de Venezuela. Esa acción. Ha sido continuada. Por el señor presidente. Nicolás Maduro Moros. Con mucha precisión. Y firmeza. Con mayor fuerza. Desde todo punto de vista. Desde el punto de vista. De su desarrollo. Todas las inversiones. Que se han venido realizando. Esta misma hora. Aproximadamente. 17.00 horas. De la tarde. Y se desplegaron. Todos los equipos. Todos los sistemas. Todos los subsistemas. En primer lugar. Para proteger al pueblo. Ha sido preparada. Deliberada. Bien delineada. Después de todo lo que hemos visto. Después de todo lo que hemos visto. Después de todo lo que hemos visto. No. Esto es causal. Mucha precisión. Las policías. La policía nacional. La policía de tránsito. Las policías del estado. Asumieron el control de los semáforos. Para facilitar. El tránsito. Vehicular. Automotor. En las calles. Avenidas. De las principales ciudades. Y además. Se puso. Y se activó. Todo el sistema. De gestión. De riesgo. Bajo la gestión. Del ministerio. Del poder popular. Para relaciones interiores. Justicia. Y paz. Bueno. Ahí está un pueblo. Que ha dado una demostración. De silistia. De valentía. De rigor. Aprovecho. Esta tribuna. También. Para felicitar. A todos los trabajadores. De la industria eléctrica. Nacional. Porque han puesto. Y se han. Y han demostrado. A todas luces. A todo lo ancho. Su nivel de profesionalismo. Y no solamente eso. Su nivel de amor. Por Venezuela. Por lo que están haciendo. Porque desde aquí. Desde Miraflores. Transmitimos. Ese mensaje. De paz. Tranquilidad. Y mucha paciencia. Para el pueblo. De Venezuela. Muchísimas gracias. A todos. Miren señores. Suena la música ahí. Pero ponle una música como de combate. Si la tienes. Por favor. ¿Qué van a estar? Porque tenemos. La dejamos del trono. 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 Ha llegado. Pero dale atención. Dale atención a la gente. Ha llegado un señor acá al estudio. A la gente que nos ve. Nosotros vamos a dejar que el palacio del pueblo con Chávez se convierta otra vez en el palacio de los negocios, de la oligarquía, de la burguesía. De ahí se fueran y no volverán más nunca a entrar al palacio del pueblo revolucionario. Nosotros lo dijimos, que de esto saldrían peor que como entraron. Creo que el día martes o miércoles, antes que se fuese la luz, se fuese no, se fuese no, se fuese no, antes que hicieran el ataque terrorista contra el sistema eléctrico nacional, el autoproclamado llamó a un paro general. ¿Quién se acuerda de eso? Creo que lo estoy nombrando yo ahora. ¿Quién se acuerda de eso? Creo que lo estoy nombrando yo ahora. Llamó a un paro general. ¿Paro general con quién? No llama a paro quien quiere, sino quien puede. No llama a paro quien quiere, sino quien puede. No para este país quien quiere, sino quien puede. Se prendió solita, sin sabotaje, sin nada. Miren este pez a candela, echando humo a morir. Candela, el cabima, señores. Ay, mi madre. Aquí no existe ningún sabotaje, hermano. Aquí lo que no existe es servicio, no hay mantenimiento, nada. Han avanzado las investigaciones de ataques cibernéticos. Coge electromagnéticos, coge electromagnéticos, coge electromagnéticos. De introducción de virus. Coge electromagnéticos, computarizados, comprobados. Los ataques dirigidos desde Houston. Cibernéticos, apoyados por el gobierno de Estados Unidos. Coge electromagnéticos, terrorismo cibernético. Coge electromagnéticos con las vías de transmisión. Coge electromagnéticos, yo puedo decir hoy. Coge electromagnéticos, hacia un alto nivel de estabilidad. Coge electromagnéticos, explotaron de ataques electromagnéticos. Que explotaron de generaciones a buen paso. Nuestro pueblo tiene que prepararse siempre. Ellos, coge electromagnéticos, el servicio de agua. ¿Ustedes saben por qué? Dependen directamente de la energía eléctrica. Coge electromagnéticos, traer el agua, el agua. ¿Qué piensan ustedes? Coge electromagnéticos, no los milicianos y milicianas. Unidades populares de defensa integral. ¡U, U, V, CH! Y ya dije, yo quiero que me escuchen. Coge electromagnéticos, debemos mejorar la capacidad de almacenamiento y acumulación de agua. Quiero ser coge electromagnéticos. Mira cómo te gritan por allá, en Caracas. Coge electromagnéticos, tanque azul. Coge electromagnéticos, junto a los CLAC, junto a las VCH, junto a los colectivos. Para conformar las cuadrillas de paz y estar pendientes de los grupos. Coge electromagnéticos, violentos. Los conmáticos. Los conciencias revolucionarias. Los patrióticas. Los... Nosotros hemos revisado el Plan País, hemos revisado el Estatuto llamado este de la Transición de la Asamblea Nacional. En muchas cosas, en el fondo, se parece lo que está haciendo el gobierno y lo que propone la gente de la oposición. Solo que el gobierno hay muchas de las políticas que no las decreta. Deja que ocurran. Deja que pasen. Deja que, en realidad, aquí lo que haya habido, haya sido un profundo paquete neoliberal. Destructor de las condiciones de trabajo. Y tú no tienes del otro lado un autoproclamado presidente que podría decir, bueno, yo decreto, así sea de manera simbólica, que el salario de los venezolanos esté al nivel de lo que plantea el artículo 91 de la Constitución, que debe ser la canasta básica, y propongo un plan de recuperación de la producción para eso. Aquí lo que ha habido en realidad es una contrarrevolución. De la mano de esta dirección política que está gobernando, han destruido las principales conquistas de la Revolución Bolivariana. Lo que hay aquí no tiene nada que ver con socialismo. Socialismo implica el poder para la clase trabajadora y el pueblo. Implica democracia participativa y protagónica real. Implica predominio de la propiedad social. Aquí lo que hay es un capitalismo lumpen y mafioso, brutal. Administrado por una gente que tiene un discurso pseudo-socialista. No es el socialismo lo que ha fracasado en Venezuela. Es el capitalismo. Y con otra versión pretenden seguir administrando los que quieren llegar ahora al poder. There's a true reflection of, what is a Maduro supporter like? It was not only the birthplace of Bolivar, but a beacon of his ideals. And Venezuela supported struggling democratic movements across the hemisphere. The nation's history reminds us of the tremendous potential Venezuela has, and the country it will be, when it escapes the current disaster. So what is standing between the people of Venezuela and that future? It's Nicolas Maduro. It will take years of steady work and considerable investment to bring the country back to where it stood decades ago. Venezuela sits on the largest proven reserves of petroleum, and it has another giant and invaluable resume. But decisions will be made by the many, not just the few. And the will of the people will not be circumvented by force. To rebuild Venezuela, violent colectivos and carnet de la patria and the imprisonment of political opponents must end. Here I have a message to the PESUV and the followers of the late President Chávez. You are watching the Maduro regime destroy his legacy. It should be your concern. Nicolas Maduro was selected as president of the PESUV by a very small group of self-interested individuals who, like him, continue to have access to all the food and medicine they want. Many regime officials have sent their children and their wives and their mistresses abroad where they all live like multimillionaires because they are. The people in power are living a life of luxury. The PESUV is entitled to a role in rebuilding Venezuela. You, in the PESUV, are entitled to run in free elections and try to convince your fellow citizens of the value of your policies. PESUV members, this is the time to demand a democratic process within your own party. One or two individuals should not have the power to censor members who demand basic services on behalf of their president. And it must include young Chavistas before this regime tries to silence them as well. I can speak from my own experience here. I spent years in the 1980s working to prevent a violent FMLN, violent takeover of El Salvador. The armed forces would hold a place of responsibility in society. And without being involved in politics, Venezuela will need a truly professional and well-trained armed force to rebuild the country and guarantee its many democratic transitions have had to grapple with the issues of amnesties or protections for former officials. We saw this in Poland and elsewhere in Eastern Europe after the fall of communism, in South Africa after part-time, in El Salvador after the Civil War, in Chile and Argentina after the military war. Like all questions about the future of Venezuela, the structure of the economy will have to be debated by all Venezuelans, represented in the National Assembly. Decisions about the economy cannot be made by one man or a small group whose goal is to steal resources, reward sycophants, and above all use the money to stay in power. There will be hard decisions to make. And there will still be many sacrifices in the coming years. The transition will not be easy. And in some ways, let's be honest, the situation may even get worse before it improves. The Venezuelan economy has contracted by nearly 70%, 7-0% because of the mismanagement and corruption of the current regime. The currency has been really reduced and worthless as possible. I believe what Bolívar said is true. A people that loves freedom will, in the end, be free. A people that loves freedom will, in the end, be free. A history lesson in this moment is to show up to the world in the magnitude of what we are. Because we are traitors, 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 cada vez more obedient to the principles and values that are sold to the dollars of Washington. Lamentablemente, dolorously, but so is the history. How many traicioned to Bolívar and no one remembers. The traitors, yes, the traitors. How many traicioned to Chávez? Where are the traitors? Y solo se recuerda un nombre que lo recuerdan los pueblos del mundo. Solo se recuerda un nombre. Nicolás, Nicolás, te encomiendo esto como te encomendaría mi vida. Y lo malo, salió algo bueno, la lealtad, con una sola consigna. Leales siempre, traidores nunca. Leales siempre, traidores nunca. Ametralladora contra ametralladora, tanqueta contra tanqueta, que nos matemos como hermanos. Amaneciendo, que da la discreción, en este primer encuentro de mayo, luego de haber derrotado nuevamente el intento de divisionismo entre la Fuerza Armada. La primera reflexión que a uno se le viene, que produce mucha indignación, es la manera burda, como se pretende manipular a un hombre, a una mujer de uniforme. Pretenden comprarnos como si fuesen los mercenarios. es la manera, es la manera, ¿no? Es la manera de subestimar al hombre patriota, a la mujer patriota. Es que me vengan a comprar con una oferta engañosa, estúpida, ridícula, todas esas ofertas que andan haciendo de la boca para afuera, porque en el pecho y en el corazón no tienen nada. Y la otra manera es pagando, como si uno no tuviese dignidad. Aquellos que hayan caído en eso, aquellos que hayan caído en vender su alma de soldado, ya dejan de ser soldados. La Fuerza Armada es un cuerpo digno que se llena de glorias, pero no glorias propias. Nos alimentamos todos los días de Simón Bolívar, de su legado histórico, libertador, independentista. Nos alimentamos todos los días de Antonio José de Sucre, de su brillantez, de su lucidez, de su bondad de soldado. Y nos alimentamos todos los días de la lealtad de Rafael Urdaneta. Así que los códigos nuestros son muy superiores a lo que ellos pretenden o entienden de la Fuerza Armada. y cuando yo digo y hablo de ellos, estoy hablando lamentablemente de una oposición política que no tiene ninguna oferta ni para el país ni para la Fuerza Armada. Todo lo contrario. Debo decirlo con responsabilidad. La oferta que hay cierta, verdadera, en el proyecto antipatriótico, antidemocrático que hay en esta oposición fascista, extremista, de ultraderecha, es acabar con la Fuerza Armada. Esa es realmente el proyecto. No de ahorita, de hace muchos años. Acabar con nosotros. No nos ven con agrado. Por eso es que no deja de causar indignación y también debo decirlo, no deja de causar dolor. Cuando vemos unos muchachos, unos hermanos que han lidiado con nosotros y que flaquearon al momento, se dejaron engañar, se dejaron manipular, se dejaron comprar para irse a apostar en esta ocasión de una manera absurda porque desde el punto de vista militar no tiene ningún sentido en una vía pública a causar terror a la población. Porque si tuviésemos la disposición de nosotros usar la Fuerza Militar, eso no dura allí dos minutos. Tenemos que seguir por ese camino, luchando por nuestra independencia que es lo más sagrado, es el primer objetivo histórico que nos dejó el comandante Hugo Chávez pendiente por seguir concretando la independencia nacional. No podemos perderla de vista. Hemos comenzado en firme, en serio y en profundidad la revolución gasífera, como ya Rafael Ramírez nos recordaba. pongamos todo nuestro temple compatriotas, todo nuestro amor por esta tierra, toda nuestra conciencia acerca de la importancia de este proyecto. En 100 años Venezuela llevó la producción a 6.300 millones. Bien, ahora en 4 años en estos 4 la vamos a llevar a 11.500. 500. Verdaderamente es un impacto extraordinario. Estamos haciendo las inversiones, estamos asumiendo riesgos, inversiones, esfuerzos conjuntos, desde el Caribe hasta el mar Caspio y más allá la Eurasia, el Oriente Medio, Qatar, el Golfo Pérsico, esfuerzos conjuntos para producir a tiempo energía en el corto plazo. Vamos a decirlo, vamos a decirlo, alca, alca, al carajo. alca, alca, al carajo. El discurso revela sus intenciones e intereses de clase y hasta el discurso de los supuestos opositores históricos al proyecto de los pueblos del sur es una excusa útil y es usado como justificación polarizante para de ese modo supeditar al resto de la población adormecida en este juego psicológico del hambre que tiene sus directrices en las potencias económicas que necesitan de los recursos naturales presentes en los países donde la mayoría de la humanidad vive aún oprimida en saberlo, alimentando el estatus quo de la minoría opresora que los pisotea silenciosamente. nada se escapa al panóptico de las redes sociales nada se escapa ni las relaciones afectivas. En un mundo en este estado de cosas todos son cómplices para subyugar a todos y cada ser humano con un celular en las manos las tiene manchadas de sangre ya nunca más inocente porque la conciencia individual es producto social. ¿Qué se puede hacer? Atenerse a los datos empíricos a la propia y confirmada experiencia analizar tu propio estado de cosas sin olvidar tener en cuenta que eso que llamas datos confiables por ser frutos de tu experiencia personal pueden ser alterados por todo aquel que quiera modificar tus propios y desarrollados mecanismos de percepción inmersos en el juego psicológico del hambre desarrollado por quienes detentan el falso poder político en detrimento del poder colectivo verdadero inconsciente hoy desorganizado ataráxico y pasivo y pasivo ¡Gracias!